Clasificación A Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio en Nuevo León. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV, tercer grado, ñ Good afternoon everybody, welcome to the English class for first grade. My name is Idalia Garza and I'm happy to be here with you again. Welcome to the English class and remember that we are going to relate this class with the English class because we are going to study the same topic, okay? Bienvenidos a todos a Escuela TV, la clase de inglés para primer grado y recuerda que la vamos a estar relacionando con la asignatura de español porque en ambas materias vamos a ver el mismo proyecto. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo con mucho cariño a mi amiga Mirna Rivera Alvarado, también a Eli Hinojosa, a mi exdirectora Elda Nereida Vargas y a Iselita porque las tres están cumpliendo años el día de hoy y para mi hermana Irasema que el día de mañana cumple años, esperando la pase muy bien. Si me apoyan, por favor, mandando la cámara a la pantalla para hacer un saludo colectivo a algunas personas, familia, amistades, con mucho cariño para todos ustedes y quienes me hayan faltado aquí, ya saben que les envío un saludo también con mucho afecto, pero principalmente a todo el equipo de Escuela TV, los maestros que hacen posible este programa, a todo el staff del Canal 28 y por supuesto, lo más importante, a ti que estás en tu casa viendo este programa, no solamente aquí en Monterrey, hay quienes nos están viendo en diferentes partes de la República Mexicana y eso nos da mucho gusto porque significa que estas clases están siendo de mucha ayuda para ti. Bienvenidos a una clase más de Escuela TV. Ok, to begin with the class, I'm going to remind you some of the preventive measures. First that all, please wash your hands properly for at least 20 seconds. Por favor, recuerda lavar tus manos durante por lo menos 20 segundos. Estas son las medidas preventivas que nos recomiendan las autoridades. When sniffing or coughing, cover your nose and mouth with the internal angle of your arm. Cuando estornudes o tosas, por favor no utilices tus manos para taparte. Utiliza el ángulo interno de tu brazo. Keep your work area and common objects clean. Por favor, mantén limpia tu área de trabajo y todos tus objetos de uso común. And remember that if you need to go out, you need to use a face mask. But if it is not necessary to go out, please stay at home and learn with me. Si necesitas salir de casa, recuerda utilizar un cubrebocas. Pero si no es necesario, recuerda que debes permanecer en casa. Quédate conmigo y aprendamos. The topic of today. This is the last class about the project of giving oral presentations. Esta es la última clase con respecto al proyecto de dar presentaciones orales. Y como te decía en un principio, vamos a relacionar la materia de inglés y la de español porque en las dos se ve este mismo tema. Ya la clase pasada y hace dos semanas también hablábamos al respecto de cómo irnos preparando para una presentación oral. Y además recuerda que nuestro tema se basa en la diversidad lingüística. Es un tema también que se estudia en las dos materias, tanto en inglés como en español, en el tercer trimestre para primer grado. Well, the academic and educational environment is for this class. Recuerda que tenemos ambiente educativo y académico. The social practice is present information about linguistic diversity. Tenemos la práctica social de presentar la información relacionada con la diversidad lingüística. The achievements are expected learning. We have three. Tenemos tres aprendizajes esperados. Hemos estado practicando dos en las últimas clases. The first one, select information. Then, read information. And today, rehearse, giving a oral presentation. Tenemos que seleccionar primero información relacionada con el tema que nos interesa para la exposición. Además, leer artículos informativos. Y para el día de hoy, además, agregamos este aprendizaje, el de ensayar tu presentación oral. Lo que implica que en casita te va a tocar ensayar en frente de tu familia, o por lo menos delante del espejo, para que te vayas preparando para el momento de realizar tu presentación oral. Los materiales para esta clase. You will need your book, where you can find different articles related to the language diversity. Your notebook, pen, pencil, colors, and dictionary. Los materiales que necesitaremos para la clase. El libro, donde vas a encontrar artículos o información relacionada con la diversidad lingüística. La libreta, tu pluma, tu lápiz, colores, y diccionario. Con todos esos materiales, vas a poder registrar lo más importante de esta clase para incluirlo en tu carpeta de experiencias. Remember that I have told you in the last class that you must write only the most important about the class. You don't need to copy all the information, ¿ok? No necesitas copiar toda la información, te lo he mencionado en las clases anteriores. Solamente vas a utilizar palabras clave o frases importantes para incluirlas en tu carpeta de experiencias. Puedes agregar también algunos ejemplos y dibujos si tú lo consideras necesario. Ok, the previous knowledge. What have we learned so far? ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita, hasta este momento? Lo que llevamos con las clases previas relacionadas en este tema. Well, you can see in the screen some articles and things related to the oral presentation. Podemos ver en la pantalla artículos o cosas relacionadas con la presentación oral y esto es lo que básicamente ya tenemos como aprendizaje previo o conocimiento previo. The definition of an oral presentation. Ya sabes cuál es la definición de una presentación oral y tenemos ahí una imagen que lo representa. The items for a presentation. Los artículos que puedes necesitar, que vas a utilizar en tu presentación. The different sources of information. Las fuentes distintas de información. Recuerda que hablábamos acerca de las infografías, los mapas y diferentes elementos que forman parte de tu bibliografía. And then the different ways of communication. También diferentes formas de comunicación. Hasta el momento hemos visto dos diferentes formas de comunicación, además del lenguaje hablado. En las clases pasadas mencionamos el lenguaje corporal, que podríamos decir también no verbal, y además el lenguaje digital que se incorporó en los últimos años. Ahí tenemos en la pantalla las imágenes que se relacionan con el lenguaje digital o el no verbal. Recuerda que mencionábamos acerca de las formas en las que se comunican las personas en la actualidad, no solamente de manera hablada, no solamente con imágenes que puedes expresar sentimientos, pensamientos, como los emojis, sino de diferentes maneras. Y hoy vamos a aprender otras formas más de comunicación. Los artículos que puedes ver en la pantalla son algunos de los que puedes utilizar para tu presentación, y lo mencionamos también en la clase pasada. Tenemos marcadores, micrófono, proyector, video, notas, un pizarrón o la pizarra, la pantalla, y además un póster. Esos artículos los puedes utilizar libremente en tu presentación oral. Estuvimos terminando la clase pasada con esta presentación y nos quedamos pendientes con esta información. We have talked about the plan and illustrate. Dijimos cuál era el plan y cuál era el paso para ilustrar nuestra presentación oral. Now we will continue with the practice. Vamos a continuar con la parte que dice práctica. Work on what you are going to say and how you are going to say it. Practice it in front of your family. Trabaja en aquello que vas a decir y la forma en la que lo vas a expresar. Practicalo en frente de tu familia. Era lo que te sugería al inicio de esta clase. Make eye contact. Haz contacto visual. Haz contacto visual con las personas al menos una vez, con las personas de tu audiencia. Y evita estar volteando hacia el piso mientras estás tú haciendo tu presentación oral. Also we have use hand motions. Haz movimientos con tus manos. Move your hands as you talk. Mueve tus manos conforme vas hablando. Use them to emphasize points. Utilízalas para enfatizar algunos puntos. Be confident. Ten seguridad. Es decir, sé confiado en ti mismo. Acting with confidence will improve the way you will give presentation. Actuar con seguridad. Es decir, con confianza. Mejorará la manera en la que tú des tu presentación oral. And at the end, another suggestion is make your voice interesting. Hacer tu voz interesante. You must talk about your topic as if it were the most interesting thing in the world. Tendrías que hablar de tu tema como si esto fuera lo más interesante en el mundo. Es decir, tienes que creerte que tu tema es importante y por lo tanto la audiencia se va a dar el tiempo de escucharte. Bueno, te invito a ver el siguiente video donde vamos a repasar algunos de los conceptos mencionados, pero además vas a aprender muchas cosas que te sirven para preparar tu presentación oral. Adelante. Lengua materna español. Primer grado. Bloque 3. 10. Exponer un tema. ¿Qué hay que hacer para exponer? Hola. En esta ocasión te daré algunas sugerencias que debes tener en cuenta para realizar una exposición que mantenga la atención del auditorio. ¿Conoces lo que hay que hacer para exponer? Comenzamos. Muy bien, jóvenes, atención. José, Rosario, Mauricio, a ustedes les he asignado el tema de derechos humanos. Para esta exposición apóyense de material visual. ¿Entendido? Profe, ese tema es demasiado sencillo. Creo conocerlo a la perfección. No creo que sea necesario investigar. Si acaso uno que otro detalle, pero es muy fácil. ¿Para cuándo es? Es para el próximo lunes. Tienen una semana para preparar este trabajo. Proceso para presentar una exposición. Fase 1. Planear la exposición. Fase 2. Desarrollar el tema. Debemos ponernos de acuerdo para investigar y preparar la exposición. Sí, hay que empezar hoy para no dar con prisa a su última hora. Tranquilos, el tema es demasiado sencillo. Solo hay que hablar de la igualdad de todos y listo. Se denominan fuentes de información a los diversos documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Entre ellos podemos encontrar libros, revistas convencionales, revistas especializadas, periódicos, infografías, catálogos, monografías y ahora incluso la web. Fase 3. Organizar y complementar la información. José, ¿qué te parece si organizamos la información, que investigamos y delimitamos el tema? Eso nos va a servir para organizar bien nuestra exposición. Hagamos fichas técnicas con el tema de los subtemas. Es Mauricio. Dice que no puede venir. Observen bien y respondan. ¿La información responde los temas y subtemas del índice? Sí, hay que registrarlo. No, hay que buscar más información. Mauricio, miren las fichas que hicimos José y yo. También hicimos un resumen y conclusiones de lo que nos tocó. ¿Qué les parece si hacemos nuestros propios apoyos y luego nos mandamos fotos para ver cómo vamos? Sí, también hay que hacer un guión y así también vemos cuánto tiempo va a exponer cada uno. Y la introducción y las conclusiones. ¿Y quién va a coordinar las preguntas y respuestas? ¿No creen que es demasiado? No, el guión nos va a servir para saber quién hace qué y qué va a decir cada uno. El guión señala la información que se expone y el orden a seguir. Incluye conceptos, descripciones, explicaciones y ejemplos. Se debe organizar a partir de una introducción. Después un desarrollo que destaque los aspectos más relevantes y finalmente las conclusiones. En él hay que asignar un tiempo determinado a cada participante. El guión es un texto breve que nos sirve para determinar qué y cómo se presentará un texto ante el público. Fase 4 Práctica de expresión oral Para continuar les hablaré sobre otro aspecto muy interesante. La parte histórica. ¿Cómo es que se decidió hacer una carta en la que se englobaran todos los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y para cerrar el tema, mi compañero Mauricio les hablará sobre las razones del por qué todas las personas en el mundo debemos tener estos derechos. Bueno, pues yo les voy a hablar de los derechos humanos y de la igualdad. Y entonces, pues, así los derechos son, este, como el uniforme. El uniforme es algo que nos hace iguales a todos. ¿Sí me entienden, no? Al parecer no, Mauricio. Es muy notorio que no trabajaste con tus compañeros. Ahora que ya sabes cómo hacer una buena exposición, repasa estos pasos que te van a guiar para presentar una exposición y lograr la atención de tus compañeros. Que tengas una exposición de 10. Adiós. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. El canal Paca Paca de Argentina, con el apoyo de UNICEF, TAL, la Red México y Canal 28, te invitamos al movimiento Ventanas al Mundo. Todos los niños y niñas de Nuevo León pueden contarnos a través de un dibujo qué es lo que ven por su ventana. Puede ser real o imaginario. Envía tu dibujo con tus datos del 18 al 31 de mayo al correo ventanas.nuevoleón.com Todos los dibujos serán parte de una muestra digital, donde participarán niños de toda América Latina, el Caribe, España e Italia. Salgo a caminar, ¿dónde estás? ¿Qué miras? Tu ventana, ¿dónde no? Es la luna de Venecia, o ves el sol de tu mar. No todo es que hacer trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Monte Morelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Ok, let's continue. What do you think about the video? Was it interesting for you? I'm sure it was. Estoy segura que el video fue interesante para ti. Vamos a repasar los puntos más importantes por si no tuviste tiempo de registrar tus notas. En la pantalla va a aparecer un esquema con los puntos más relevantes de este video. En primer punto tenemos planear. Eso es lo primero que debemos hacer. Planear cuál será el tema que vamos a exponer. Número 2. Desarrollar el tema. Número 3. Organizar y complementar la información. Pon atención aquí y si gustas puedes registrarlo para tu carpeta de experiencias. Número 4. Escribir el guión de la exposición. ¿Te diste cuenta que uno de los jóvenes que participó en el video no se había preparado? ¿Y cómo fue su participación? Prácticamente al momento de estar haciendo la exposición, los compañeros no entendieron nada de lo que él intentaba decir. Y esto es porque él quiso improvisar. Él pensó que era un tema demasiado sencillo y por lo tanto no se preparó. Entonces es importante que tú, aunque consideres que tu tema sea sencillo, prepares un guión para que al momento de presentar tu presentación oral, lo hagas de la mejor manera. El siguiente punto es diseñar y elaborar los apoyos gráficos. Recuerda ya mencionamos diferentes apoyos visuales. Mapas, gráficas, imágenes, infografías, entre otros. Después, el punto número 6 sería la práctica de la expresión oral. Esto lo harías delante de tu familia o como te lo he sugerido anteriormente, frente al espejo, para que tú mismo detectes qué tipo de movimientos puedes realizar mientras exhibes o expones tu presentación oral. Y por último, la número 7, después de haber practicado lo suficiente, presentar la exposición oral. Bien, espero que hayas tomado nota de esto porque te puede servir para el momento de planear tu proyecto tanto en la materia de español como en la materia de inglés. Tenemos aquí diferentes frases que puedes utilizar para tu presentación oral. Vamos a poner atención y aquí aparecen en pantalla en ambos idiomas. Están en inglés y en español. También lo podemos usar como sinónimo. Yo supongo. Yo creo que o yo pienso que. Yo creo. Estoy seguro. Yo sé que. Me parece que. I'm afraid. Me temo que. Y por último, I don't think. No creo que. Now we have some phrases to express agreements. Pay attention. Ponemos atención en estas frases. Estas sirven para expresar acuerdos. You are right. Tienes razón. I think so too. Yo también pienso igual. I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. You could be right. Podrías estar en lo cierto. I couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo. Todas estas frases te pueden ser de utilidad para tu presentación. Now we have phrases to express more agreements. That's a good point. Tenemos otras frases más para expresar acuerdos. Ese es un buen punto. I see what you mean. Veo lo que quieres decir. That's just what I was thinking. Eso es justo lo que estaba pensando. I agree entirely. Estoy completamente de acuerdo. That's exactly what I think. Eso es exactamente lo que pienso. Now we are going to classify them. Vamos a clasificarlas. ¿Cómo las podemos utilizar? We have different moments of the presentation from the beginning until the end. Desde el principio hasta el final de nuestra presentación, vemos de qué manera podemos emplear este vocabulario. At the beginning of a presentation. Al inicio de la presentación. Today we are going to... Hoy vamos a... Podría ser we are going to talk about... Vamos a hablar de... This presentation is about... Esta presentación es sobre o acerca de... As you all know, I'm here too. Como todos ustedes saben, estoy aquí para... Now let's check phrases to say the graphic presentation. Ahora, las frases para presentar la información visual o gráfica. As you can see here, como puedes ver aquí, this chart shows... Esta tabla muestra... I'd like to illustrate this with... Me gustaría ilustrar esto con... Now we have phrases for the middle of a presentation. Las frases para usar a la mitad de una presentación. Y de esta manera, darle continuidad. As I was saying... Como estaba diciendo... I would like to add... Me gustaría agregar... Let me say something else. Permítanme decir algo más. In the phrases at the end of a presentation. Y por último, tenemos las frases para utilizar cuando estamos por terminar nuestra presentación. In conclusion... En conclusión... So, finally... Así que, finalmente... I'd like to say... Me gustaría decir... And... Any questions... ¿Alguna pregunta? Esto lo utilizamos al final de la presentación. Recuerda que cuando tú terminas tu presentación oral, debes preguntar a la audiencia si tienen algún comentario que realizar, algún aporte, o si tienen alguna duda, para que tú puedas aclarar los puntos que no hayan quedado claros. Bien. Vamos a ver qué otro tipo de frases podemos utilizar al momento de presentar la información. Prestamos atención en la primera columna. Dice... Invite the audience to ask questions. Para invitar a la audiencia a realizar preguntas. Esto es al final de la presentación. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Para decir acuerdos y desacuerdos. En las primeras presentaciones, te puse mucho vocabulario. Aquí ya está resumido. Si tienes la oportunidad de tomar una fotografía para que quede toda la información en esa imagen y la puedas registrar más adelante, o si quieres irle escribiendo. Para decir acuerdos y desacuerdos, con estas tres podría ser suficiente. You're absolutely right. Tienes completamente la razón. I don't think that's right. No creo que eso sea correcto. That's what I think. Eso es lo que pienso. Para agregar información. Add an information. I'd like to add. Me gustaría agregar. As I was saying. Como estaba diciendo. Let me say something else. Permíteme decir algo más. O permítanme decir algo más. Y por último, para aclarar. Tenemos are you saying? Estás diciendo que... I'm not really sure. No estoy tan seguro. O segura. I don't really know if. Realmente no sé si... And do you mean that? Quiere decir que todas estas frases, como te decía hace un momento, están resumidas para que tú las puedas utilizar en los diferentes momentos de tu exposición. Entonces, las puedes registrar en tu carpeta de experiencias. Vamos a ir a un siguiente ejercicio. Te pido que por favor pongas atención. Aquí tenemos a un estudiante, Alex Payton, who is an outstanding student from Texas. Él es un estudiante sobresaliente de Texas. Y nos va a dar una breve presentación. Yo quiero que escuches y en un momento me vas a ayudar a ordenar esta presentación oral. Buenas tardes. Y en un momento me va a dar una breve presentación oral. Y en un momento me va a dar una breve presentación. Es precisamente cuando tú dices tu nombre después de saludar a la audiencia. Entonces, tenemos la primera parte donde Alex dice, Good morning. My name is Alex. That's number one. Buenos días. Mi nombre es Alex y voy a hablarles acerca de la historia del idioma inglés. A partir de aquí, ¿cómo podría yo saber cuál es la siguiente parte con la que continuó su exposición? Bueno, pues hay un adverbio de frecuencia o una palabra que se puede utilizar para darle orden a nuestra presentación. Y esa es la palabra first. Primero. Dice aquí. First, this language is very important because of the history and influence in modern times. Primero. Este idioma es muy importante debido a la historia y a la influencia en tiempos modernos. Después de aquí, ¿cuál podría ser la frase que continúa? Pon atención en la pantalla. Revisa cuál podría seguir de acuerdo a las frases que yo te mencioné anteriormente para utilizar en diferentes momentos de la presentación. Pues la que corresponde es precisamente la que nos ayuda a saber cuál es el apoyo visual que tenemos en una presentación. Aquí dice, este mapa nos muestra esta información. Recuerda que él está hablando de la historia del idioma inglés y de su importancia. Dice, hay más de 50 países de habla inglés. Entonces, al decir, este mapa muestra significa que el alumno estaba haciendo apoyo visual con un mapa. Posteriormente, ya a la mitad de la presentación o más adelante, un poco más adelante de la mitad de la presentación, el alumno dice, as I was saying, esta es otra frase para enlazar, como estaba diciendo, el inglés es hablado por más de 470 millones de personas. Entonces, ese sería el número 4. Y por último, the number 5, we can identify it with the word finally. Podemos identificarlo con la palabra finalmente. Ese es otro adverbio de frecuencia. Finalmente, me gustaría agregar que el inglés se ha convertido en the lingua franca. Esta frase, este concepto lo podemos traducir como el idioma internacional, debido a negocios, viaje o relaciones internacionales. De esta manera, concluimos el ejercicio. Te invito a ir a un corte y en un momento continuamos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. A lo largo del día, tu vida busca un nivel lleno de música, aplicaciones y, claro, videojuegos. Y tu nivel debe ser nivel 5. Aquí en tu programa favorito, nivel 5. Sábado 10 de la mañana. Canal 28. Sin atención médica cerca. Elegimos mirar diferente y ya abrimos el Hospital General de Montemorelos, con 5 quirófanos, 18 consultorios y 90 camas, que beneficiará a más de 300 mil personas de la zona citrícola. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. ¿Quieres aprender a maquillarte con correctores porque tienes tu cara llenita o redonda? No te pierdas. Viernes 9 de la mañana. Hoy es el día. Además, el chef Carlos Sepúlveda estará preparando un delicioso chicharrón en salsa verde. El estudio se va a inundar de carcajadas porque habrá mucha comedia. Los esperamos viernes 9 de la mañana. Hoy es el día. Clasificación A Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. In the last class, he was talking to us about the motivation. Do you remember? Internal and external motivation. Well, today he's going to talk to you or talk us about the music and language. Te invito ahora a escuchar un audio acerca del maestro Stephen Sutherland. En la clase pasada, si recuerdas, nos estaba hablando de la motivación interna y externa. El día de hoy nos va a hablar acerca de la música y del lenguaje o el idioma y cómo ambos se relacionan. Es un tema muy interesante y esto te puede servir como una base para hacer tu presentación oral porque lo puedes elegir para tu propio tema. Entonces, pon atención, por favor. Music and language. Music and language have a lot in common. In fact, some people say that music is a language as it conveys information and communicates emotions. There are over 7,000 different living languages spoken on earth and many different styles of music since prehistoric times. But, wouldn't it be easier if we all spoke the same language? Let's look at how both language and music have influenced communication around the world. El profesor Stephen Sutherland dice que la música y el idioma tienen mucho en común. De hecho, algunas personas dicen que la música es un idioma, ya que transmite y comunica información y emociones. Hay más de 7,000 diferentes lenguas vivas. ¿Recuerdas que vimos este tema en una de las clases de español? Señor, hablábamos de que en nuestro país y en el mundo entero existen muchas lenguas vivas, pero hay muchas otras que están en riesgo de extinción. Ese tema también lo has tocado con las maestras Tessy e Ivonne. Entonces, vamos a revisar ahorita lo que nos dice al respecto. Hay más de 7,000 lenguas vivas que se hablan en el planeta y muchos estilos de música diferente desde tiempos prehistóricos. Pero, ¿no sería más sencillo comunicarnos todos con un solo idioma? Bueno, pues si te das cuenta, la música y el idioma han influenciado totalmente la manera en la que nos comunicamos todos alrededor del mundo. Escuchemos el segundo audio. Varieties in music and languages. Bacata, Baroque, Big Band, Bossa Nova, Blues, Ballads. ¿Has escuchado de estos tipos de música? These are only some of the types of music that begin with the letter B. With languages, there are even more variety. For example, Bali, Bajal, Bantic, and Barapasi are some of the 700 languages spoken in Indonesia. Hemos el texto. Dice las variedades en la música y en el idioma. La bachata, Baroque, Big Band, Bossa Nova, Blues, Ballads. ¿Alguna vez has escuchado estos tipos de música? Estos son solamente algunos de los tipos de música que comienzan con la letra B. ¿Te imaginas la gran variedad de música que hay? Bueno, pues lo mismo pasa con los idiomas y hay todavía mucha más variedad. Dice, con los idiomas hay aún más variedad. Por ejemplo, Bali, Baju, Bantic y Barapasi son solamente algunos de los 700 idiomas o las 700 lenguas que se hablan en Indonesia. Entonces, de esta manera te puedes dar cuenta de la gran variedad y diversidad lingüística que tenemos en el mundo entero. Veamos y escuchemos el siguiente audio. Muy bien, revisemos. Nos dice, en moda o a la moda y fuera de moda, la popularidad de los diferentes tipos de música, al igual que los idiomas, cambia con el tiempo. Por ejemplo, el idioma o la lengua Cora en México casi desaparece porque los adolescentes prefieren hablar español. Solamente 5,300 personas hablan Cora ahora. ¿Qué pasará cuando la gente muera? Se refiere a la gente adultos mayores. Por otro lado, Opata de Sonora, es otra lengua indígena, dice, es una lengua muerta. Es decir, ya no hay más hablantes vivos. Entonces, vamos a revisar el último audio. Tenemos dos más. Signs and vibrations. Do you like to dance? When you feel the music, it's hard to sit still. Music is also a great communication tool for the deaf. People who are deaf cannot hear, so they may not appreciate the music in detail, but they can still feel the vibration of the music, especially the bass sounds. Deaf people who have never heard music can easily dance with their friends. Muy bien, este tema me parece bastante interesante. Quiero que por favor le pongas atención. Dice, las señales y las vibraciones. ¿A ti te gusta bailar? Dice, cuando escuchamos música, cuando sientes música, es difícil permanecer sentado. La música es también una excelente forma o herramienta de comunicación para la gente sorda. Las personas que no pueden escuchar, las personas sordas, no pueden apreciar la música a detalle, pero pueden sentir las vibraciones de la música, especialmente los sonidos graves. La gente sorda o con hipoacusia, quienes nunca han escuchado la música, pueden fácilmente bailar con sus amigos si escuchan las vibraciones. Aprovecho para agradecer a la maestra Adriana Valerio, que se encuentra interpretando el lenguaje de señas mexicanas, quien realiza una extraordinaria labor, además de todos los maestros, intérpretes del lenguaje de señas mexicanas, que nos apoyan diariamente aquí en Escuela TV. Un saludo para todos ellos, nuestro reconocimiento y admiración. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos. Escuela TV Primer Grado Secundaria Esto es Escuela TV Continuamos La salud de nuestras familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Sigue viendo Escuela TV Música en vivo e historias con los protagonistas de los sonidos más representativos de nuestra ciudad. Llevamos el concierto a tu casa. Artistas invitados. Desigual. Sonidos live. Viernes, nueve de la noche. Información importante Si recibiste la carta invitación, cénsate tú mismo, contesta el cuestionario vía internet. Ingresa a la página censo2020.mx y sigue estos pasos. Uno, captura la clave de usuario y contraseña que aparece en la carta invitación. Dos, da de alta tu correo electrónico y una contraseña para que solo tú tengas acceso. Tres, recibirás un correo electrónico de confirmación para ingresar al cuestionario. Cuatro, registra los datos de todos los que habitan la vivienda. Recuerda que también puedes responder el cuestionario por teléfono en el 800-111-4634. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Te invito a que continuemos escuchando el audio del profesor Steven Sutherland. Signos y vibraciones continúan. Deafes también pueden usar el lenguaje de signos para comunicar palabras y ideas. Y, si puedes creerlo, hay un lenguaje de signos de signos ASL, un lenguaje de signos de signos LSF, y así. Como con lenguajes de signos hablados, hay muchísimos lenguajes de signos locales. La lenguaje de signos mexicanos, LSM, tiene más de 100,000 signos nativos. No podemos decir hablar. Gente sorda o con hipoacusia pueden utilizar el lenguaje de señas para comunicar palabras e ideas. Y, si puedes creerlo, existe un lenguaje de señas americanas, un lenguaje de señas francesas, y así sucesivamente. Así como en los idiomas hablados, existen numerosos diferentes lenguajes de señas locales. Es decir, no todas las personas que utilizan el lenguaje de señas utilizan exactamente la misma. También hay variedades. El lenguaje de señas mexicanas tiene más de 100,000 firmantes o intérpretes nativos. No podemos decir hablantes. Y ha sido una lengua o un idioma oficial desde el año 2005. Así que, como les decía antes del corte, toda nuestra admiración y respeto para las personas que nos apoyan a que la gente con hipoacusia o la gente sorda pueda interpretar lo que nosotros decimos. En conclusión, vamos a escuchar. Conclusión. La buena noticia es que both playing music and learning a new language forman nuevas conexiones en tu cerebro. Así que estudiar inglés en realidad te hará smarter. We all are exposed to music and language from the moment we learn our first nursery rhymes. And remember that every culture has its own language and its own music. The two are very closely linked. Bien, dice en conclusión, las buenas noticias es que ambos, tocar música, se refiere cuando tocas un instrumento o aprender un idioma, forman conexiones nuevas en tu cerebro. Dice, todos estamos expuestos. Es decir, por eso el estudiar el inglés te hará más listo. Todos estamos expuestos a la música y al idioma desde el momento en que aprendimos nuestras primeras canciones de cuna. Y recuerda que cada cultura tiene su propio idioma y también tiene su propia música, pero los dos están muy unidos. Muy bien, entonces con esto podemos aprender acerca de dos tipos de lenguaje que no habíamos visto en las clases anteriores. En las clases anteriores vimos lenguaje no verbal, que podría ser el corporal o el que utilizamos a través de las redes sociales también, el lenguaje digital. Y ahora estamos viendo el lenguaje de señas, ¿de acuerdo? Entonces eso también forma parte de la diversidad lingüística. Recuerda que hay que ser inclusivos. Una práctica. Vamos a la pantalla, por favor, y pon atención en el ejercicio. Dice, select true or false for each statement. Selecciona verdadero o falso para cada oración o para cada enunciado. About 5,000 people in Mexico use sign language. Dice, cerca de 5,000 personas en México utilizan el lenguaje de señas. True or false? According to the text, it's false. La respuesta es falsa porque de acuerdo al texto dice que hay más de 100,000 personas en el país. El lenguaje de señas mexicano ha sido un idioma oficial desde el año 2005. The right answer is true, verdadero. Number three, you can use a glossary to find definitions of important terminology. Puedes utilizar un glossario para encontrar definiciones o terminología importante. True or false? The right one is true. La correcta es verdadero. Y la última, number four. The bibliography is the beginning of the text. That's true or false? Dice, la bibliografía es el inicio de un texto, verdadero o falso. De acuerdo a lo que hemos estado viendo en la clase, es falso. El inicio de un texto es la introducción, no la bibliografía. Now we have another exercise. Tenemos otro ejercicio. Dice, completa con las palabras del recuadro. Tenemos de opciones, languages, idiomas, songs, canciones, world, palabra, perdón, mundo, communicate, comunicación, and English, inglés. Dice, more than 7,000 languages are spoken around the, más de 7,000 idiomas son hablados alrededor del, the world, del mundo. The number two says, it's the international language of business. Es el idioma internacional de los negocios. The right one is English, el inglés. Number three, by Britney Spears are not so popular today. De Britney Spears, no son tan populares ahora. ¿A qué se referirá? Las canciones. Recuerda que decía que la música a veces pasa de moda y los idiomas también. Hay mucha variedad. Number four, some people believe we can use music to emotions. Algunas personas piensan que la música puede ayudar a communicate, comunicar emociones. Y la última, there are 700 locales in Indonesia. Hay 700 locales en Indonesia. ¿Qué cosa? Y biomas o lenguas locales. Muy bien. Te invito ahora a repasar los recursos prosódicos que debemos tener en una presentación. El volumen, el ritmo y el tono. Y el lenguaje corporal, recordar hacer contacto visual, sonreír a la audiencia y utilizar movimientos con tus manos. Para terminar, en esta última parte de la clase, te invito a ver el siguiente video. Pon atención, por favor. Lengua Materna Español. Primer grado. Bloque 3. 10. Exponer un tema. Recomendaciones para exponer en público. Bienvenidos a Lengua Materna Español. En esta ocasión, veremos algunas recomendaciones para sus próximas exposiciones frente a grupo. ¿Qué son los recursos prosódicos? Los recursos prosódicos son herramientas que se utilizan en las exposiciones orales para transmitir, de manera adecuada, la información al público. Permiten darle mayor dinamismo a una exposición y logran captar la atención de quien escucha. Todos hemos visto imágenes desgarradoras. Casi no se oye. Al parecer, este alos no está teniendo problemas. Acompáñame a ver un especialista que nos dará algunos consejos para no pasar por la incómoda situación. Lo más importante es la memoria. No podemos entonar ni dar volúmenes si no tenemos claro lo que vamos a decir. Imágenes de playas y ríos cubiertos de residuos plásticos. El volumen de la voz, la intensidad con la que se pronuncian algunas palabras y la suavidad de otras, ayudará a transmitir la intención del mensaje en cuanto a pensamientos, sentimientos y emociones. El buen orador debe tener en cuenta el poder expresivo de su voz y procurar transmitir entusiasmo por la temática que expone. En la computadora, en nuestras casas, en los mercados y prácticamente en todo, hay una mínima parte hecha de plástico. El tema de... El tema del plástico en el planeta. Tania, creo que lo estás leyendo mal y no se entiende lo que dices. Aquí les va un tip de una profesional. Aprenderse de memoria a las cosas nos hace aburridos y hace aburrida tu exposición. Para que tú puedas exponer, tienes que tener claridad de lo que dices. Entonces vas a encontrar todo lo que venimos hablando, el tono, el volumen. Entonces hablamos ya que es memoria y entendimiento. Y el volumen va variando. ¿Para qué? Para que no se aburra el que nos esté escuchando. Mientras estás exponiendo, lo que va a dar sentido es que tú tengas claro lo que estás exponiendo. ¿Qué volumen voy a subir cuando quiero reafirmar algo? De lo que vaya a decir, subo el volumen. El volumen y la entonación son primas hermanas. O sea, si yo levanto el volumen, mi entonación es alta. Si bajó el volumen, mi entonación es baja. ¿Es preocupante el tema del plástico en el planeta? Sí. ¿Qué es una acción contra el plástico? Es actuar. Sí, actuar de manera responsable con nuestro planeta. Las pausas agregan dramatismo al mensaje, además de que otorga al oyente el tiempo necesario para que pueda procesar la información adecuadamente. Las pausas son, por tanto, indispensables, pero su buen manejo es un arte. Es una acción contra el plástico. Chicos, la expresión corporal a la hora que uno va a tener una exposición es muy importante. Se llama lenguaje corporal. Tienen que tener abierto el cuerpo, sus hombros hacia atrás para que su energía corra. Cosas que nunca deben hacer. Cruzar los brazos. Si yo cruzo los brazos, cierro la energía. Si yo lo que quiero es transmitir, tengo que tener mi energía abierta hacia ustedes. Es muy importante no perder el contacto visual. Aunque se pongan nerviosos, vean a sus compañeros a los ojos. Hagan contacto visual, sobre todo con el que esté más distraído. Si ven que hay alguno que está distraído, ustedes ahí clávenle la mirada a ese que está distraído para que lo obliguen a voltearle y a poner atención. Nuestro cuerpo habla. No tengamos reparo en utilizarlo durante nuestras exposiciones. Si tenemos que saltar, saltemos. Si tenemos que bailar, bailemos. Nuestro cuerpo debe convertirse en un elemento complementario y valioso que nos ayude a cumplir con éxito los objetivos de nuestra exposición. Acciones contra el plástico, las tres R's. Reducir nuestro consumo de materias primas. Reutilizar los objetos hasta el final de su vida útil. Y una de las más sencillas, reciclar. Esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad para tu próxima exposición. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Espero que haya sido de tu agrado esta clase, que hayas aprendido mucho y que tomes en cuenta todos los consejos que acabas de ver en este video. De esta manera, terminamos. Muchas gracias por tu atención y por acompañarme. Un saludo a mi esposo y a mis hijos, Aarón, Alan y Aldo. Hasta pronto. Escuela TV, primer grado, secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Aún no podemos terminar con la cuarentena. Todavía tenemos que permanecer en casa. Les voy a platicar por qué. Empezaré explicándoles que hay un factor fundamental para entender esta pandemia al que las y los médicos llamamos R0 o factor de reproducción y nos ayuda a entender qué tan contagioso es un virus. Por ejemplo, el sarampión tiene un factor de reproducción de 13 a 18 y la COVID-19 de 3. Es decir, una persona contagiada puede transmitir...